y seguimos con el curso de análisis de datos con Excel y ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Un momento, ¿Estás suscrito, no? Suscríbete, pues, un comentario, dale un me gusta, apóyame, ¿No? Gríndame un apóyame, sobre todo en este momento que es de frío, este invierno, frío, lento, que tenemos acá. Eh, tal vez cerrando, rapidito, tablas y rangos. ¿Cuál diferencia es una tabla y un rango? ¿Lo saben? ¿Se acuerdan? Por si no lo saben, ahorita lo vemos. Nosotros ya a un nivel, pues, medio, intermedio, superior, ya empezamos a trabajar con tablas y dejamos los rangos. Voy a copiarme una tabla, la primera tabla que tengo acá, esta tabla me la voy a copiar, si me hago control C y me la llevo por acá. Me la estoy copiando para, este, un poquito, explicar la diferencia. ¿Ok? Me pongo por acá y le pongo que me la copio. ¿Ok? Es una tabla, porque es la tabla que he venido yo trabajando, pues, entonces, estamos seguros de que es tabla, ¿Verdad? ¿Ok? Pero ¿Cuál es la diferencia, señor? Pero voy a hacer lo mismo, control C y me voy a copiar esta tabla acá, acá. Idéntica, ¿Eh? Me la he copiado idéntica, no me dice nada más. Los dos son tablas. Pero ¿Qué sucede? A ver, voy a tomar por acá, voy a hacer control C, voy a seleccionar aquí y me voy a diseño tabla y le digo convertir a rango. O sea, le estoy diciendo que ya, que no, que no deje, mejor dicho, que deje ser tabla. Conviértelo a un rango. Le doy y lo ha convertido. Oye, pero tú no está igualita. Alguien podrá decir, no, esta tiene el segmentador. Ok, tiene razón. La tabla tiene segmentador siempre, ¿No? Cuando tú lo conviertes, aparece el segmentador de todas maneras. Pero ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si le quito el segmentador? Pues voy a inicio y le quito el segmentador. Y le digo pa, 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 sin segmentador. ¿Dónde están segmentados datos? Y le digo quitar el filtro. Ahí está, mira, ya no tiene. ¿Puedes ver tú alguna diferencia entre ambas así a simple vista? ¿Eh? ¿Puedes verla? Yo acá para hacerte honesto no veo una diferencia. Para mí me parecen todas las dos igualitas. ¿Sí o no? Pero esta de acá ¿Qué era? Esto es un rango. Voy a insertar para que tenga cierta libertad. Y este es un rango. Un rango es unos cuadros de datos unidos entre sí, con formato bien bonito, con líneas bien bonitas. Y esta es una tabla. Oye, pero tan idéntica, yo no le veo diferencia. Pues en esencia, sí, son los mismos datos. ¿Ok? En esencia son los mismos datos. No habría ninguna diferencia si las veo, sí. Pero en realidad sí las hay. Observe. ¿Qué pasaría si en este rango yo quiero calcular el IGB de las ventas? Colocaría así, ¿no? Por ejemplo, IGB. Y haría pues más G7, G7, ojo, mira, sale G7, por punto 18. Y me sale acá un formato de fecha, ¿no? Está pegado al formato de fecha, pero no pasa nada, le cambio el formato. Ya, señor, también formato de sol, ahí está. Entonces, tengo el valor numérico, ahí está, IGB. Voy a hacer lo mismo por acá. ¿Ok? Voy a colocar IGB. Y también, miren lo que sucedió, ya, ya vieron lo que sucedió, ¿no? Le puse IGB y automáticamente aparecieron unas celdas que se han agrupado a la tabla. Se agruparon a la tabla. Dijeron, vente para acá. ¿Ok? Y acá yo voy a colocar este valor. Mira que ya lo dice, oh, 7, dice corchete arroba ventas. ¿Ok? Dice arroba ventas. Está tomando la columna ventas. Por punto 18. Y miren lo que ha sucedido. Todos ya tienen el valor. Todos ya tienen el valor. En el otro no. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta si es tabla? Me ubico en cualquier parte de la tabla, en cualquier celda de la tabla, y en la parte superior dice diseño de tabla. ¿Ok? Dice diseño de tabla. Si yo me coloco aquí en esta tabla, arriba, arriba no dice nada. No hay nada, ¿no? Naranjas, nada, nada, nada. En cambio, aquí, diseño de tabla, acá, nada. Diseño de tabla, nada. ¿Ok? Si yo quisiera, podría hacer lo siguiente, ¿no? Doble clic aquí en el puntito negro, aquí, o verde, puntito verde, con la cruz negra, y hacia abajo, y se va a sumar. Así que, tampoco, 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 ¿no? Y puedo copiar el formato, y ya está otra vez igualito, no ha pasado nada. Una de las mejores cosas que hay es, por ejemplo, que automáticamente un registro se va acumulando. Quiero decir, si te das cuenta, aquí en la parte derecha, en la parte inferior de la tabla, hay un triangulito azul, un medio azul, ahí está. ¿Lo ven? Ese triangulito me dice de que es una tabla. Si yo no lo tengo, no es tabla. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, yo acá voy a colocar 25 de junio del 2023, y mira, se coloca sin ningún problema, pero no ha cogido el formato de arriba, ¿no? Sigue siendo, ¿dónde junio le puse, no? 22, dije. 22, esto sigue siendo junio. Aquí, por ejemplo, voy a colocar Nima, ¿no? Y acá voy a colocar cómputo, y acá voy a colocar rosa. Y aquí, un valor que va a ser el valor, pues, 10 al 0, 0, 0, 10 mil. Y acá, automáticamente, como viene la fórmula de arriba, ya me está dando el valor. Aquí también voy a hacer lo mismo. 22 de junio del 2023. Mira lo que está pasando inmediatamente. Toda la celda se ha puesto en el formato. Y el triangulito azul que estaba arriba, ahora se bajó una línea. Se ha bajado una línea. Porque ya se dio cuenta de que tú quieres ingresar un nuevo registro, entonces ya lo tomó ya. Ya lo tomó. Sin que tú le digas nada. ¿Ok? Ya lo tomó ya. Sin que tú digas nada, voy a colocar el 10 mil, 10 mil, y me calculó los 1.800. Pero este ya está cargando la data en la tabla, y el otro no, pues. Sí, el otro no. Este sí, este no. Esta información de cargar, te sirve para hacer una tabla dinámica, o para cualquier otra cosa que utilice los datos, y estos tengan que actualizar. Entonces ya tendría un problema mayor si es que no tengo tablas, solo uso rangos, no se actualiza la tabla, y luego no se actualiza la tabla dinámica, lo que nos daría pues un problema. ¿Ok? Una cosa sencilla para identificarlas es, te colocas dentro, y si arriba dice diseño de tabla, estamos bien. Y si te colocas acá en el grupo de datos, y no aparece nada, estamos mal. No pasa nada. Parecen igualitas, pero no lo son. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre rango y tabla. Y muchas de las bondades de las tablas las vamos a ir revisando a partir ya de los siguientes videos, especialmente cuando lleguemos a programa número 2. Ahí vamos a ver un poco más. No quita que también sigamos viéndolo en programa 3 y 4. Pero por ahora creo que es vital que al menos con los malos quita cositas. ¿Está bien? Listo, señores. Mi nombre es los tierras, estos que recitús, y si te suscribiste, ¿no? No te vayas. No te vayas. Suscríbete. Dale un me gusta. Apoya el canal. No te olvides que vamos a seguir subiendo estos videos por mucho tiempo. Hay muchos videos por subir porque son siete programas totalmente gratuitos. Te puedes descargar. Acuérdate que te puedes descargar el archivo de la sesión de clases y de todas las clases directamente de la caja de comentarios donde va a estar el link que te da acceso al archivo que estamos utilizando para que tú lo uses y vayas siguiendo la clase y vayas haciendo el ejercicio. Si quieres el ejercicio desarrollado, ya ese sí, ese sí va a tener un costo, que es un costo muy, este, bajito, es un trabajo que lo único que hace es, pues, un poco, de reconocer el trabajo que estamos haciendo nosotros. Ok. Muchísimas gracias. Quédate que el curso está totalmente gratuito. La clase es gratuito. Tienes el archivo para que desarrolles la clase. Así que nada, cualquier consulta, por favor, escríbeme en los comentarios para yo poder ayudarte. Si te puedo ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos.